¡Es comer galletas! ¡Vamos a comenzar y yo comer galletas! ¡Hermosito! ¡Hermosito! ¡Es la letra A! ¡A, A, 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 A! ¡Es la letra A! ¡A, A, 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 A! ¡La letra A! ¡La letra del día es A! ¡A! Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra A. ¡A, A, A! ¡Avión! ¡Sí, qué bien, qué bien! ¡Letra A! ¡Regresar! ¡A, A, A, A! ¡Avión, avión, avión! ¡A, A, A, A! ¡Avión, avión, avión! ¡Avión es una palabra que empieza con A! ¡Avión! ¿Puedes decir avión? ¡A, A, 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 A! ¡Avión! ¡A, A, A, A! ¡Avión, avión, 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 avión! ¡Avión es una palabra que empieza con A! ¡Avión! ¡Avión, avión, avión! ¡Avión! ¡A, A, A, A! ¡Avión! Eso fue divertido, letra A. ¡A! ¡A! ¡Letra A regresar! ¡Letra A, esperar por B! ¡Detender esa letra! ¡Liom es una palabra que te va a matar! Elmo verá letra A. ¡Allá! Aquí está, letra A. ¡Hola Avion! Ahora cantar todos juntos. Ah, 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 ah. ¡Esta es la puta! ¡Avión es una palabra que empieza con A! ¡Avión! ¿Puedes decir avión? ¡Avión! 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 ¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡Miren para Elmo bailar! ¡Yo, yo, yo! ¡Jajaja! 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 ¡B! 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 Ahora veamos una palabra que empieza con la letra B. ¡B! 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 ¡Oh! ¡Letra B! ¡Regresa! ¡B! 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 B, 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 baile, 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 B. B, 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 B. Baile, 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 baile. Baile es una palabra que empieza con B. Baile. ¿Puedes decir baile? B. B, 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 B. Baile. ¿Eso fue divertido, letra B? B, 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 B. Espera, 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 él no. B, 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 B. Baile, 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 B. Baile, 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 B. Baile es una palabra que empieza con B. ¿Tomegalletas vio la letra B? ¡Allá! Aquí estás, letra B. Hola, baile. ¡Cantemos juntos! B, 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 B. Baile, 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 B. B, 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 B. Baile, 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 baile. Baile es una palabra que empieza con B. Baile, baile. ¿Puedes decir baile? Baile, B, 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 B. Baile. Baile, meat, A. Es comer galletas. ¡Comesar! Y yo comer galletas. Ja, ja, ja. ¡Almo sigue! ¡Almo sigue! Es la letra C C, 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 C Es la letra C C, 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 C La letra C La letra del día es la C, C Ahora nosotros ver una palabra Que empezar con la letra C C, C, camello Que bien, que bien Letra C, esperar C, 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 C C, camello, camello C, 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 C Camello, camello Camello es una palabra Que empieza con C Camello, ¿puedes decir camello? C, 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 C Camello Ahora todos cantar con Comegalletas, ajá C, 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 C Camello, camello C, 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 C Camello, camello Camello es una palabra Que empieza con C C, 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 C Camello Eso es ser divertido Letra C C, 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 C Regresar Esperar por mí Detener esa letra Es una palabra Que empieza con C Elmo verá letra C Allá Aquí está letra C Hola camello Ahora cantar juntos C, 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 C Camello, camello Camello C, 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 C Es una palabra que empieza con C Camello, camello ¿puedes decir camello? C, 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 C Camello Es Elmo Sí, aquí vamos Miren a Elmo bailar Ahora yo, ser siguiente C, 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 C Es la letra D D, 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 D Es la letra D D, 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 D La letra D La letra D La letra del día es D D Ahora veamos una palabra Que empieza con la letra D Rese D D D D Es una palabra que empieza con D D D D Dee D ¡Dedo! ¡Dedo! Ahora canta con Elmo. ¡Vamos todos! ¡Dedo, dedo, dedo! ¡Dedo, dedo, dedo! ¡Dedo, dedo, dedo! ¡Dedo es una palabra que empieza con E! ¡Dedo! ¿Puedes decir dedo? ¡Dedo! 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 ¡Eso fue divertido, letra D! ¡Dede, dedo, dedo, dedo! ¡Espera, espera, espera, Elmo! ¡Dede, dedo, dedo, dedo! ¡Letra D, espera! ¡Dede es una palabra que empieza con E! ¿Comegalletas vio la letra D? ¡Vaya! ¡Aquí estás, letra D! ¡Hola, dedo! ¡Cantemos juntos! ¡Dede, dede, dedo, dedo! ¡Dedo! ¡Dede, dedo, dedo, dedo! ¡Dedo es una palabra que empieza con D! ¡Dedo, dedo, dedo! ¡Dedo! ¿Puedes decir dedo? ¡Dedo! ¡Dede, dede, dede! ¡Dedo! ¡Dedo! ¡Es comegalletas! ¡Sabe, y a comer galletas! ¡Elmo sigue! ¡Elmo sigue! ¡Es la letra E! ¡Es la letra E! ¡Es la letra E! La letra E. La letra del día es E. Ahora nosotros ver una palabra que empieza con la letra E. ¡E, e, elefante! ¡Qué bien, qué bien! ¡Letra E! ¡Regresar! ¡E, e, 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 e! ¡Elefante! ¡E, e, 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 e! ¡Elefante! ¡Elefante es una palabra que empieza con E! ¡Elefante! ¿Podrías decirlefante? ¡E, e, 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 e! ¡Elefante! Ahora todos cantar con comegalletas ¡Ajá! ¡E, e, 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 e! ¡Elefante! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Es una palabra que empieza con E! ¡Elefante! 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 ¡E, e, e, e! ¡Elefante! ¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Miren a Elmo bailar! ¡Dito! ¡Ahora yo! ¡Sé el siguiente! ¡E, e, e, e! ¡Es la letra F! ¡E, e, e, e! ¡Es la letra F! ¡E, e, 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 e! ¡La letra F! ¡La letra del día es F! ¡F! ¡Ahora veamos una palabra que empieza con la letra F! ¡E, e, 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 e! ¡Fresa! ¡Aquí, e, e, e! ¡Oh! ¡Letra F! ¡Regresa! ¡F! 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 ¡Fresa! ¡Ahora canten con Elmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos todos! ¡F! 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 ¡S-F-F-F-R-A-F-A! ¡Espera, espera él! ¡F-F-F-F-F-A! ¡F-F-F-F-A! ¡Letra F-F-F-A! ¡F-F-F-F! ¿Comigalletas vio a la letra F? ¡Allá! Aquí estás, letra F. ¡Hola, fresa! ¡Cantemos juntos! ¡F-F-F-F-F! ¡F-F-F-F-F-F-F-F ¡F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F! ¡Resa es una palabra! ¡Que empieza con... ¡F! ¡Fresa! ¿Puedes decir fresa? ¡F! 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 ¡Fresa! ¡Es ComerGalleta! ¡Comenzar y yo comer galletas! ¡Él no sigue, él no sigue! ¡Es la letra G! ¿Qué? G, 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 es la letra G. G, 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 la letra G. La letra de día sería G, G. Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra G. G, 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 Gato. Sí, qué bien, qué bien. Letra G, regresar. G, 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 Gato, Gato, Gato. G, 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 Gato, Gato, Gato. Gato es una palabra que empieza con G. Gato. Gato, Gato. ¿Puedes decir Gato? G, 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 Gato. Ahora, cantar con comegalletas. Ajá. G, 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 Gato, Gato, Gato. G, 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 Gato, Gato. Gato es una palabra que empieza con G. Gato. Gato, G, 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 G. Gato. Eso a ver si lo divertido. Letra G. G. Letra G, regresar. G, 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 H. Esperar por mí. G, 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 gato, G. Detener esa letra. G, 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 G. Elmo verá letra G. Allá. Aquí está letra G. Hola, G, 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 G. Empezar con G. Gato, gato es una palabra que empieza con G. Gato, gato. ¿Podés decir gato? ¡Gato! 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 ¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Miren a Elmo bailar! ¡Dito! ¡Ahora yo ser siguiente! ¡Dito! ¡Dito! ¡Es la letra H! ¡H, H, H! ¡Es la letra H! ¡H, H, H! ¡La letra H! ¡La letra del día es H! ¡H! Ahora veamos una palabra que empieza con la letra H. ¡H, H, huevo! ¡Letra H! ¡Regresa! H, 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 huevo, huevo, huevo. H, 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 huevo, 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 huevo es una palabra que empieza con H. ¡H, huevo! ¿Puedes decir huevo? ¡H, H, 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 H! ¡H, huevo! ¡Espera, H, huevo, huevo! ¡Espera, H, H! ¡Espera, Elmo! ¡H, H, H, H! ¡H, huevo, huevo! ¡Letra H! ¡Espera! H, huevo, 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 huevo es una palabra que empieza con H, huevo, huevo, huevo. ¡Es come galletas! ¡Comenzar y llo��roamer galletas! ¡Ah! ¡Ah! ¡R quote! ¡Album sigo! ¡Album sigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la letra I! I, 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 es la letra I. I, 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 la letra I. La letra del día es ser I, I. Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra I. I, I, isla. Sí, qué bien, qué bien. Letra I, regresar. I, 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 I. Isla, isla, isla. I, 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 I. Isla, isla, isla. Isla es una palabra que empieza con I. Isla. ¿Para decir isla? I, I, I. I, I, isla. Ahora, cantar con comegalletas. Ajá. I, 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 I. Isla, isla, isla. I, 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 I. Isla, isla, isla. Isla es una palabra que empieza con I. Isla. ¿Para decir isla? I, 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 I. Isla. Eso haber sido divertido, letra I. Letra I, regresar. Esperar por mí. I, 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 I. Detener esa letra. I, 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 I. Es la palabra que empieza con I. Elmo verá letra I. Allá. Aquí está letra I. Hola, isla. Ahora, cantar juntos. I, 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 I. Isla, 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 isla. I, 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 I. ¿Empieza con? Isla, isla, isla. Isla es una palabra que empieza con I. Isla, isla. Isla. ¿Para decir isla? I, 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 I. Isla. ¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Y aquí vamos! ¡Miren a Elmo bailar! I, 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 I. ¡Dito! ¡Ahora yo! ¡Ser siguiente! I, 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 I. ¡Es la letra J! J, 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 es la letra J. J, 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 la letra J. La letra del día es J. J. Ahora veamos una palabra que empieza con la letra J. J, 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 J. ¡Jirafa! Letra J, regresa. J, 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 J. Jirafa, jirafa. J, 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 J. Jirafa, jirafa. Jirafa es una palabra que empieza con J. ¡Jirafa! ¿Puedes decir jirafa? J, 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 J. ¡Jirafa! Ahora canta con Elmo. ¡Vamos todos! J, 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 J. Jirafa, jirafa. J, 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 Jirafa, jirafa. Jirafa es una palabra que empieza con J. ¡Jirafa! ¿Puedes decir jirafa? J, 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 J. ¡Jirafa! ¡Eso fue divertido, letra J! J, 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 Jirafa. ¡Espera, Elmo! J, 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 Jirafa. ¡Jirafa es una palabra que empieza con J! ¿Comegalletas vio la letra J? ¡Allá! ¡Aquí estás, letra J! ¡Hola, jirafa! ¡Tantemos juntos! J, 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 Jirafa. ¡Jirafa! ¡Empieza con J! ¡Jirafa, jirafa, jirafa, jirafa es una palabra que empieza con J! ¡Jirafa! ¿Puedes decir jirafa? ¡Jirafa! ¡J, J, 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 Jirafa! ¡Él come galletas! ¡Comenzar y yo comer galletas! ¡Jajaja! ¡Él nos sigue, él nos sigue! ¡Es la letra K! ¡K, K, K, K! ¡Es la letra K! ¡K, K, 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 K! ¡La letra K! ¡La letra debería ser K, K! Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra K K, K, koala Sí, qué bien, qué bien, ñam, ñam, ñam Ah, letra K, regresar K, 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 koala, koala K, 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 koala, koala Koala es una palabra que empieza con K Koala, ¿puedes decir koala? K, 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 koala Ahora todos cantar con comegalletas K, 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 koala, koala K, 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 koala, koala Koala es una palabra que empieza con K Koala, ¿puedes decir koala? Koala, K, 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 koala Eso haber sido divertido letra K K, 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 koala Regresar, esperar por mí Koala, detener esa letra Koala es una palabra que empieza con K ¿Elmo verá letra K? Allá Aquí está letra K Hola, koala Ahora a cantar todos juntos K, 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 koala, koala K, 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 k Empezar koala, koala Koala es una palabra que empieza con K Koala Poder decir koala K, 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 koala ¡Elmo! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Mereza, elmo bailar! ¡Yo, yo, yo! ¡Dito! ¡Ahora yo! ¡Sé el siguiente! ¡Yo, yo, yo! ¡Es la letra L! ¡L, L! ¡Es la letra L! ¡L, L, L! ¡La letra L! ¡La letra del día es L! ¡L! Ahora veamos una palabra que empieza con la letra L ¡L, L, L libro! ¡Oh, letra L! ¡Regresa! L, 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 L libro, libro, libro L, 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 L libro, libro, libro Libro es una palabra que empieza con L ¡Libro! ¿Puedes decir libro? L, 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 L ¡Libro! Ahora canta con Elmo ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos todos! L, 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 L libro, libro, libro L, 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 L libro, libro Libro es una palabra que empieza con L ¡Libro! ¿Puedes decir libro? ¡L, L, L, L! ¡Libro! ¡Eso fue divertido, letra L! ¡Espera! 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 ¡Espera, Elmo! ¡L, L, L, L libro, libro! ¡Espera, letra L! ¡Libro es una palabra que empieza con L! ¿Tomegalletas vio a la letra L? ¡Allá! Aquí estás, letra L ¡Hola, libro! ¡Cantemos juntos! L, 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 L libro, libro L, 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 L Libro es una palabra que empieza con L ¡Libro! ¿Puedes decir libro? ¡Libro! L, 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 L ¡L, L, 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 L! ¡Es comegalletas! Comenzar y yo comer galletas ¡Com, com, com, com! Elmo sigue, Elmo sigue ¡Es la letra M! M, 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 M Es la letra M M, 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 M La letra M La letra del día ser M M ¡M, M, 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 M! ¡M, M, M, M! Sí, qué bien, qué bien ¡Mmm! Letra M ¡Regresar! M, M, M ¡M, M, M, M! M, 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 M Mono, 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 mono es una palabra que empieza con M. ¡Mono! ¿Podríamos decir mono? M, 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 mono. Ahora todos cantar con comegalletas. ¡Ajá! M, 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 mono, mono, M, 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 mono, 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 mono es una palabra que empieza con M. ¡Mono! ¿Podríamos decir mono? ¡Mono! ¡M, M, 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 mono! ¡Eso ha sido divertido, letra M! ¡M, M, M, mono, mono! ¡Esperar por mí! ¡Mono, mono, mono! ¡Decener esa letra! Como es una palabra que empieza con... ¿Elmo verá letra M? ¡Allá! Aquí está letra M. ¡Hola, mono! Ahora cantar juntos. ¡M, M, 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 mono, mono, mono! ¡M, M, 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 mono, 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 mono! ¡Mono es una palabra que empieza con M! ¡Mono! ¿Podr decir mono? ¡M, M, 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 mono! ¡Es Selmo! ¡Es Selmo! ¡Ya estamos! ¡Miren a Elmo bailar! ¡Jajaja! Dito... Ahora yo, ser siguiente... ¡Todo, tu, 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 tu! ¡Es la letra N! ¡N, N, N! ¡Es la letra N! ¡N, N, N! ¡La letra N! La letra del día es N, N. Ahora veamos una palabra que empieza con la letra N. N, N, naranja. ¡Letra N! ¡Regresa! N, 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 naranja, naranja. N, 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 naranja, naranja. Naranja es una palabra que empieza con N, naranja. ¿Puedes decir naranja? N, 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 naranja. Ahora canta con Elmo. ¡Vamos todos! N, 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 naranja, naranja. N, 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 naranja, naranja. Naranja es una palabra que empieza con N, naranja. ¿Puedes decir naranja? N, 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 naranja. Eso fue divertido, letra N. N, 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 naranja. Espera, 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 espera. N, 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 naranja. ¡Letra N, espera! N, 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 naranja es una palabra que empieza con N. ¿Comegalletas vio la letra N? ¡Vaya! Aquí estás, letra N. ¡Hola, naranja! ¡Cantemos juntos! N, 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 naranja, naranja. N, 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 naranja, naranja. N, 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 naranja, naranja es una palabra que empieza con N, naranja. ¿Puedes decir naranja? N, 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 naranja. ¡Es comegalletas! Comenzar y yo comer galletas. ¡Elmo sigue! ¡Elmo sigue! ¡Es la letra N! N, 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 N. Es la letra N. N, 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 N. La letra N. La letra del I a ser N. N. Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra N. N, N, llame. Sí, qué bien, qué bien. Letra N, regresar. N, 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 N. N, 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 N. N, 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 N. N, 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 N es una palabra que empieza con N. N, 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 N. ¿Puedo decir ñame? N, 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 H, N, 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 N. Ahora todos cantarco comegalletas. Ajá. N, 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 N. N, 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 N. Ñame, 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 Ñame es una palabra que empieza con Ñ, Ñame. ¿Cómo te va a decir llame? Ñ, 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 Ñame. Eso ha sido divertido, letra Ñ. Ñ, 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 Ñame, Ñame. ¡Regresar! ¡Esperar por mí! ¡Detener esa letra! Ñame es una palabra que empieza con Ñ. El mover letra Ñ. ¡Allá! Aquí está la letra Ñ. ¡Hola, Ñame! Ahora a cantar todos juntos. Ñ, Ñ, Ñame, Ñame, Ñame. Ñ, Ñ, Ñame, Ñame, Ñame. Ñame es una palabra que empieza con Ñ. ¿Podrán decir Ñame? Ñ, Ñ, Ñame, Ñame. Ñ, Ñame, 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 Ñame. ¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡Miren a Elmo bailar! ¡Ahora �ame va a ser el siguiente! ¡Es la letra Ñ! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es la letra O! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La letra O! ¡La letra del día es O! ¡O! Ahora veamos una palabra que empieza con la letra O. ¡O, oh, oruga! ¡Letra O! ¡Regreso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oruga, oruga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oruga, oruga! ¡Oruga es una palabra que empieza con O! ¡Oruga! ¿Puedes decir oruga? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oruga! Ahora canta con Elmo. ¡Vamos todos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oruga, oruga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oruga, oruga! ¡Oruga, oruga es una palabra que empieza con O! ¡Oruga! ¿Puedes decir oruga? ¡Oruga, oh, oh, oh! ¡Oruga! ¡Eso fue divertido, letra O! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oruga! ¡Espera, Elmo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oruga! ¡Letra O, espera! ¡Oruga es una palabra que empieza con O! ¿Comegalletas vio la letra O? ¡Por allá! ¡Aquí estás, letra O! ¡Hola, oruga! ¡Cantemos juntos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oruga, oruga! ¡Oruga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oruga, oruga! ¡Oruga es una palabra que empieza con O! ¡Oruga! ¿Puedes decir oruga? ¡Oruga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oruga! ¡Es comer galletas! ¡Ppezar y yo comer galletas! ¡Elmo sigue! ¡Elmo sigue! ¡Es la letra P! P, 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 es la letra P. P, 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 la letra P. La letra del día ser P, P. Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra P. P, P, pelota. Sí, qué bien. Letra P, regresar. P, 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 pelota, pelota. P, 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 pelota, pelota. Pelota es una palabra que empieza con P. Pelota. ¿Podrías decir pelota? P, 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 Pelota. Ahora todos cantar con comegalletas. Ajá. P, 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 Pelota, pelota. P, 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 Pelota, pelota. Pelota es una palabra que empieza con P. Pelota. Pelota. ¿Podrías decir pelota? P, 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 P. Pelota. Eso haber sido divertido, letra P. P, 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 Pelota. Regresar. Esperar por ahí. Detener esa letra. Elmo verá letra P. Allá. Aquí está letra P. Hola, Pelota. Ahora cantar todos juntos. P, 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 Pelota, pelota. P, 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 Pelota, pelota. Pelota es una palabra que empieza con Pelota, pelota. ¿Podrías decir pelota? Pelota. P, 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 Pelota. Es Elmo. Elmo. Sí, aquí vamos. Miren a Elmo bailar. Ahora yo voy a hacer siguiente. Es la letra Q. Q, 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 Q. Es la letra Q. Q, 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 Q. La letra Q. La letra del día es Q, Q. Ahora veamos una palabra que empieza con la letra Q. Q, 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 queso. Letra Q, regresa. Q, 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 Q. Queso, queso, queso. Q, 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 Q. Queso, queso, queso. Queso es una palabra que empieza con Q. Q, Q, Q. Queso. Queso, queso. ¿Puedes decir queso? Q, 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 Q. Queso. Ahora canta con Elmo. ¿Vamos todos? Q, 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 Q. Queso, queso, queso. Q, 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 Q. Queso, queso, queso. Queso es una palabra que empieza con Q. Queso. ¿Puedes decir queso? Queso. Q, 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 Q. Queso. Eso fue divertido, letra Q. Q, Q. Q, 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 Queso, queso. Espera, Elmo. Q, 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 Q. Queso, queso. Letra Q, espera. Queso es una palabra que empieza con Q. ¿Comegalletas vio a la letra Q? Allá. Aquí estás, letra Q. Hola, queso. Cantemos juntos. Q, 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 Q. Queso, queso, queso. Q, 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 Q. Empieza con Q. Q, 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 Q. Queso, queso. Queso es una palabra que empieza con Q. Q, Q, Q. Queso. ¿Puedes decir queso? Q, 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 Q. Queso. Queso. Es la letra R. R, 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 R. Es la letra R. R, 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 R. La letra R. La letra de día ser R, R. Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra R. R, R, reina. Sí, qué bien, qué bien. Letra R, regresar. R, R, R. Reina, reina, reina. R, R, R. Reina, reina, reina. Reina es una palabra que empieza con R. ¡Reina! Reina, reina. Reina, reina. R, 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 R. ¡Reina! Ahora todos cantar con Comegalletas. ¡Ajá! R, R, R. Reina, reina, reina. R, 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 R. Reina, reina, reina. Reina es una palabra que empieza con R. ¡Reina! ¡Reina, reina, reina! ¡Reina, reina! ¡Reina! R, 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 reina. Eso ha haber sido divertido, letra R. R, 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 R. ¡Reina, reina, reina! ¡Reina, reina, reina! ¡Esperar por aquí! ¡Reina, reina, reina! ¡Detener esa letra! ¡Reina es una palabra que empieza con R! Elmo verá letra R. ¡Allá! Aquí está letra R. ¡Hola, reina! Ahora a cantar todos juntos. R, 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 reina, reina, reina. R, 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 reina, reina. ¡Reina es una palabra que empieza con R! ¡Reina, reina! ¿Podr decir reina? ¡Reina! R, 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 reina. ¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Miren a Elmo bailar! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Es la letra S! S, S, S. ¡Es la letra S! S, S, S. ¡La letra S! ¡La letra del día es S! ¡ES! Ahora veamos una palabra que empieza con la letra S. S, 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 S. ¡Letra S! ¡Regresa! S, 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 S S, S, Sol. Ahora canta con Elmo. Ja, ja, ja. Vamos todos. S, S, E, Sol, E, Sol, Sol, Sol. S, S, E, Sol, E, Sol, 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 Sol. Sol es una palabra que empieza con S. Sol. Sol. ¿Puedes decir sol? Sol. S, S, E, Sol. Eso fue divertido, letra S. S, S, E, Sol. Espera, Elmo. S, S, E, Sol, Sol. Letra S. Sol es una palabra que empieza con S. ¿Comegalletas vio a la letra S? Allá. Aquí estás, letra S. Hola, Sol. Canteamos juntos. S, S, E, Sol, Sol, Sol. S, S, E, Sol, Sol, Sol. Sol es una palabra que empieza con S. Sol, Sol, Sol. Sol. ¿Puedes decir sol? Sol, S, 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 Sol. Es com de galleta. Com de sal y yo comer galleta. Am, 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 am. 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 Elma sigue. Elma sigue. Es la letra T. T, 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 es la letra T. T, 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 la letra T. La letra debería ser T, T. Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra T. T, T, tren. Sí, qué bien, qué bien. Letra T, regresar. T, 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 T. T, 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 T Tren, eso ha sido divertido letra T, letra T, regresar, esperar por mí, detener esa letra. El moop era letra T. Allá. Aquí está letra T. Hola, Tren. Ahora a cantar todos juntos. T, 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 Tren, 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 T, 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 T. Tren, 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 es una palabra que empieza con T, Tren, Tren. ¿Podés decir Tren? Tren, T, 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 Tren, Tren. ¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Y aquí vamos! ¡Miren a Elmo bailar! ¡Maldita! ¡Ahora yo ser siguiente! ¡Es la letra U! ¡U, u, 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 u! ¡Es la letra U! ¡U, u, 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 u! ¡La letra U! ¡La letra del día es U! ¡U! Ahora veamos una palabra que empieza con la letra U. ¡U, u, 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 uva! ¡Letra U! ¡Regresa! U, 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 uva, u, uva, u, 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 uva, uva, u, uva, 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 uva. Es una palabra que empieza con U. ¡U, u, 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 uva! ¡Puedes decir U-va! U, 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 uva. ¡Ahora canta con Elmo! Vamos todos. U, 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 uva, uva, uva. U, 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 uva, 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 uva. Uva es una palabra que empieza con u. ¡Uva! ¿Puedes decir uva? ¡Uva! U, 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 uva. ¡Uva! Eso fue divertido, letra u. ¡U, u, 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 uva! ¡Espera, espera! ¡Espera, Elmo! ¡U, u, 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 uva, uva! ¡Letra u, espera! Uva es una palabra que empieza con u. ¿Comegalletas vio la letra u? ¡Allá! Aquí estás, letra u. ¡Hola, uva! ¡Cantemos juntos! U, 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 uva, uva, uva. U, 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 uva, uva, uva. Empieza con uva, uva, uva. Uva es una palabra que empieza con uva, uva, uva. ¿Puedes decir uva? ¡Uva! ¡U, u, 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 uva! ¡Uva! ¡Es comer galletas! ¡Vamos a comenzar! ¡Yo comer galletas! ¡Ah! 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 ¡V, u, 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 u. Es la letra uva. ¡V, u, 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 u. ¡La letra uve! La letra de día ser uve. ¡Uve! Ahora nosotros ver una palabra y empezar con la letra V V, V, Vaca Sí, qué bien, qué bien, ñam, ñam, ñam Letra V, regresar V, 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 Vaca, Vaca, Vaca V, 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 Vaca, Vaca, Vaca Vaca es una palabra que empieza con V Vaca, 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 V, 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 Vaca Ahora todos cantar con comegalletas V, 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 Vaca, Vaca, Vaca V, 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 Vaca, Vaca Vaca es una palabra que empieza con V Vaca, 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 Vaca V, V, Vaca Eso ha sido divertido, letra V V, 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 Vaca, Vaca V, Vaca, Vaca, Vaca V, Vaca, Vaca, Vaca Detener esa palabra que empieza con V ¿Elmo verá letra V? Allá Aquí está letra V Hola, Vaca Ahora a cantar todos juntos V, 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 Vaca, Vaca, Vaca V, 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 Vaca, Vaca V, 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 Vaca, Vaca Vaca es una palabra que empieza con V Vida, Vaca, Vaca, Vaca V, Vaca, Vaca, Vaca Vaca V, V, Vaca La doble U. La doble U. La letra de D ya es la doble U. Doble U. Ahora veamos. Una palabra genteza con la letra doble U. Doble U, doble U, guapiti. Letra doble U. ¡Regresa! Es la doble guapiti guapiti. Es la doble guapiti guapiti. Guapiti es una palabra genteza con la doble U. Guapiti. ¿Puedes decir guapiti? Es la doble U. Guapiti. Ahora canta con Elmo. ¡Vamos todos! Es la doble guapiti guapiti. Es la doble guapiti guapiti. Guapiti es una palabra que empieza con la doble U. Guapiti. ¿Puedes decir guapiti? Guapiti. La doble U. Guapiti. ¿Fue divertido la letra doble U? Es la doble U, guapiti. ¡Espera, Ilma! Es la doble U, guapiti. Letra doble U. Es una palabra que empieza con la doble U. ¿Comegalletas vio la letra doble U? ¡Allá! Aquí estás, letra doble U. ¡Hola, guapiti! ¡Cantemos juntos! Es la doble U y guapiti. Es la doble U y guapiti. Guapiti es una palabra que empieza con la doble U. Guapiti. ¿Puedes decir guapiti? Guapiti. La doble U. Guapiti. Es comer galletas. Comenzar y a comer galletas. ¡Elmo sigue! ¡Elmo sigue! ¡Es la letra X! X, 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 es la letra X, 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 X. ¡La letra X! La letra debería ser X, X. Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra X. ¡X, X, xilófono! ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Letra X, esperar! X, 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 X. ¡Xilófono es una palabra que empieza con X! ¡Xilófono! ¿Puedes decir xilófono? X, 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 Xilófono. Ahora todos cantar con comegalletas. ¡Ajá! X, 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 X. ¡Xilófono es una palabra que empieza con X! ¡Xilófono! ¿Puedo decir xilófono? ¡X, X, X! ¡Xilófono! ¡Eso ha sido divertido, letra X! ¡Letra X! ¡Regresar! ¡Esperar por mí! ¡Detener esa letra! ¿El mom verá letra X? ¡Allá! ¡Aquí está letra X! ¡Hola, xilófono! ¡Ahora a cantar todos juntos! ¡X, X, X, xilófono! ¡X, X, xilófono es una palabra que empieza con X! ¡Xilófono! ¿Puedo decir xilófono? ¡X, X, X, xilófono! ¡X, X, xilófono! ¡Es Elmo! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Miren a Elmo bailar! ¡Dito! ¡Ahora hay que hacerse siguiente! ¡Es la letra Y! ¡Y, Y, Y, Y! ¡Es la letra Y! ¡Y, Y, 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 Y! ¡La letra Y! ¡La letra del día es Y! ¡Y, Y! ¡Ahora veamos una palabra que empieza con la letra Y! ¡Y, Y, Y, Yoyo! ¡Letra Y! ¡Regresa! ¡Y, Y, 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 Y! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Y, Y, 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 Y! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo es una palabra que empieza con Y! ¡Yo, yo! ¿Puedes decir yo, yo? ¡Y, Y, 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 Y! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ahora canta con Elmo! ¡Vamos todos! ¡Y, Y, 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 Y! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo es una palabra que empieza con Y! ¡Yo, yo! ¿Puedes decir yo, yo? ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Letra Y es una palabra que empieza con Y! Toma Galletas biola, letra Y. ¡Para ya! ¡Ahí estás, letra Y! ¡Hola, Yo, yo! ¡Cantemos juntos! ¡Y, Y, 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 Y! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo es una palabra que empieza con Y! ¿Puedes decir yo-yo? ¡Yo-yo! ¡Yo-yo-yo! ¡Él come galletas! ¡Comenzarte y yo comer galletas! ¡Elmo sigue! ¡Elmo sigue! ¡Es la letra Z! Z, 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 Z Z es la letra Z Z, 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 Z ¡La letra Z! La letra de hoy ser Z Z Ahora nosotros ver una palabra que empezar con la letra Z Z, Z, zapato ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Miam,iam,iam! ¡Letra Z, regresar! Z, 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 Z Z, 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 Z Z, 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 Z Z, Z, Zapato Z, 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 Z Z, Z, Z Z, 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 Z Zapato, Zeta, 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 Zapato. Eso ha haber sido divertido, letra Zeta. Zeta, 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 Regresar. Esperar por fin. Detener esa letra. Elmo verá letra Zeta. Allá. Aquí está, letra Zeta. Hola, Zapato. Ahora a cantar todos juntos. Zeta, 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 Zapato, Zapato. Zeta, 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 Zapato. Zapato es una palabra que empieza con Z. Zapato. Poder decir zapato. Zeta, 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 Zapato.